Toda mi ansiedad desaparece. Mi deseo de encontrarme con el mar se está cumpliendo. Sumergirme en el frío azul verdoso donde surgen las ideas. Regreso a la sal. La ciudad está escondida debajo de una alfombra de niebla que oculta su aire. La oprime contra el suelo. La ahoga. Se observa la humedad en el aire. El frío traspasa el abrigo. Filas interminables de contáiners se acumulan formando un muro que hubieran envidiado las ciudades amuralladas de antaño. A la salida del puerto. El frío traspasa el abrigo. El frío traspasa el abrigo.